Nueva tienda del Faraday, chavales, no más skins Lote Generación La verdad que Faraday saca cada skin que no la entiendo, no sé si es una colaboración Ni idea, chavales Con la pistola, ¿no? Le apunta con la pistolita Doctora Ita Lake Es que no entiendo Nunca entiendo las colaboraciones que hace Faraday ¿Con qué? ¿Con quién? Es como Con personajes súper olvidados ¿Sabes? No sé Es como De tanta pasta Para seguir saliendo el mago Y lo de siempre, ¿no? Siempre sale algo nuevo Pero bueno, está bien, ¿no? Siempre que sale algo nuevo Dejad vuestro like, suscribiros Y nos vemos en la siguiente tienda Y nos vemos en la siguiente tienda